que ver con el accionar en el sur, el sur que está inquieto por vándalos encapuchados que golpean y prenden fuego todo lo que está a su paso y que las últimas víctimas fueron un grupo de jóvenes, vamos a hablar con Patricio Ducret, que estaban en Bariloche, mejoró el clima, quisieron ir al bonzón, vieron una ruta cortada, se bajaron del vehículo para ver qué pasaba y les rompieron la cabeza literalmente. Gracias Patricio por el contacto, ¿cómo estás? Buenas, Hugo, ¿todo bien? Bien, bien, bien. Contanos la crónica de esta locura sin control que se vive allí en zonas del sur argentino. Mirá, nosotros estábamos yendo para el bolsón, llegamos, había una fila más o menos de 50 autos, no llegamos, no pudimos ir. Bajamos con un amigo, con Marco, que ahora no está conmigo, a ver qué es lo que pasaba, y estábamos en las 40, Ruta Nacional, eran siete personas con cuatro pinos atravesados. Llegamos, preguntamos a ver qué era lo que pasaba, y directamente, o sea, la única respuesta que tuvimos fue violencia, y bueno, acá se ve los cuatro puntos que me hicimos de la frente. ¿A vos te pusieron cuatro puntos? El recuerdo que me dejaron. Qué locura. Qué locura. Y te digo, esto pudiera haber sido peor, las crónicas de lo que está pasando allí muestran que hay un gobierno que no le presta atención y que no actúa cuando siete personas encapuchadas cortan una ruta, envalentonadas tal vez, esto es una especulación, por cierto, por la liberación del líder de esta gente, Facundo Jones Walla, quien fue liberado hace pocos días en Chile. ¿Por qué te pegaron? Te comento, es algo, nosotros nos reíamos, entre comillas, con mi amigo, nos estaban dando los cuatro puntos a mí y a mi amigo los dos puntos, y vemos que lo liberan a este hombre, o sea, la verdad que es indignación, porque no puede ser que siete tipos se corten en una ruta nacional y que nadie haga nada y que siga pasando, porque yo creo que si nadie hace nada va a pasar una semana y van a volver a pasar la ruta. Ahora, te hago una pregunta, cuando hicieron la denuncia a la policía, ¿qué les dijo la policía? ¿Los protegió? Sí. Nosotros, con Marco, no quisimos hacer la denuncia porque sabemos cómo termina, o sea, es pura burocracia que no termina nada. Lamentablemente, o sea, esto en un país serio no pasa, o sea, un tipo que te pega un palazo en la cabeza a los dos días, o ni siquiera, al día ya está preso. Claro. Pero acá no pasa eso. Ahora, ¿cómo fue el intercambio? Ustedes se bajan, dicen, bueno, obviamente como en cualquier caso uno ve un corte y dice, bueno, me dejás pasar. Se acercaron a hablar con ellos y ahí vinieron directamente los golpes, la violencia. Exacto, sí, fue tal cual como lo describís. Nosotros fuimos, nos acercamos a preguntar qué era lo que pasaba para ver si nos teníamos que volver para Bariloche o podíamos seguir para el Bolsón. Nos reportaron un panfleto que nosotros vimos en una nota de Infobae, lo llegaron a encontrar, la verdad que yo no me acuerdo bien, que era lo que decía, reclamaban por la muerte de un compañero, entre comillas. Y ante, nada, siempre muy a la defensiva, muy agresivo, y ante el mismo intercambio que tuvimos, a mi amigo le quedaron un palacio en la cabeza. ¿Estaban encapuchados? Estaban todos encapuchados, todos. ¿Y cómo eran las características de estos siete violentos? ¿Eran jóvenes, eran gente grande, estaban además con boleadoras y palos? Eso es lo peor, o sea, estaban con palos y piedras. O sea, nada que ninguna fuerza de seguridad tranquilamente podría haber reprimido... O liberado la ruta, que es lo que corresponde. Tal cual, y que nos dejen pasar, que todos tenemos el mismo derecho, tanto ellos como nosotros. Y ustedes cuando reclamaban pasar, ¿qué respuesta tenían? ¿Fueron los golpes, las piedras? No, los golpes y las piedras. Y lo que hice hincapié, el folleto ese que nos dieron, que está en una nota, hay una nota de un medio que lo publicó, yo la verdad que no recuerdo lo que decía, pero reclamaban por el fallecimiento de un compañero, entre comillas. Recordemos que la ruta 40 es una arteria principal, es la que también pasa por Esquel, es la que está al borde de lo que se llama el Cuyamen o el Pulof, que es el territorio que ellos ocupan especialmente, y es allí donde se produjo aquella corrida de Santiago Maldonado que finalmente se ahogó un río luego de que lo determinara la justicia y una pericia oficial. Ya están en recuperación, ¿y qué van a hacer a continuación con esto que les pasó? No, no, por suerte la verdad que nos atendimos en el Hospital Regional de Bariloche, si no recuerdo, que la verdad les agradecimos en todos los lugares que salimos porque fue muy buena la atención, muy rápida, nos hicieron tomografía, salió todo bien, ninguno de los dos, tiene nada, por suerte, por suerte, no hay mucha vuelta, y ahora nada, la verdad que a disfrutar, que la podemos contar. Bueno, ¿te quedan ganas de volver? Sí, obviamente, porque la verdad que un grupo que por siete personas te priven de recorrer un lugar como es el sur argentino, yo particularmente no comparto, esto no puede seguir pasando, ojalá que la repercusión que venimos teniendo sirva para algo, que se haga algo, no quede nada. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, chicos. Un abrazo.